que luego de que Alejandro Sanz compartió que su salud mental no estaba pasando por el mejor momento, su exesposa, la modelo Heidi Mitchell, le expresó su profunda solidaridad. No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar, literalmente. Solo por ser sincero, por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual. Las líneas anteriores encendieron las señales de alarma preocupando a sus seguidores, quienes de inmediato le manifestaron su cariño y admiración. Palabras que sirvieron de apapacho a la distancia para el cantautor. Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito, vamos por el día de mañana. El sol está de camino. Así, sus cercanos se han mantenido pendientes del estado de salud físico y emocional de Sanz. Una de ellas es su exesposa, la modelo Heidi Michel. Bueno, yo el porqué del malestar no lo sé. Sí, he estado en contacto con él y son cosas que yo creo que pueden suceder y me parece maravilloso que él haya dado luz cuando él no suele abrirse en esos aspectos. Yo creo que es muy valiente por su parte. Mi hija le ponía el otro día fuerte y valiente. Yo creo que es así, o sea, todos pasamos por malos momentos y el que alguien se abra y lo diga, yo creo que es de agradecer y sobre todo de respeto porque ya empiezan las especulaciones y las cosas y creo que justamente lo que él pide es lo contrario. Entonces, bueno, hay que hacerlo. Además de resaltar la valentía del padre de su hija, Heidi pide respeto y empatía para el momento que vive Alejandro Sanz. Hay muchos temas con jóvenes o personas simplemente de cualquier edad, que pasan por momentos de dificultad emocional. Todos, yo lo he pasado, todos lo hemos pasado. Sin embargo, no le damos voz, ¿no? Tratamos como de no esconderlo porque tampoco se trata de esconder. Simplemente, pues no todo el mundo va contando cómo se siente. Y cuando alguien lo dice, es como para, no sé si aplaudir, pero para agradecer y tomar en consideración que, bueno, sobre todo en este momento se toma respeto, ¿no? Sumando a los halagos para el compositor español, Michelle aplaude la postura de Alejandro cuando defendió a su expareja, Rachel Valdés, de las críticas que exponen su desacuerdo en abandonarlo en el peor momento. Es un caballero y yo creo que está haciendo como él es, o sea que bravo por él. Y tuvo una buena separación, ¿no? Con ella, Alejandro, o sea, hasta donde tengo entendido fue dentro de... Ve qué bonito habla esta... Qué bien habla esta señora de Sanz. Sí. Y ahora, esta parte que llama la atención de Sanz por lo que publica acerca de el sentir miedo o el estar un poco... Para ser deprimido tienes que estar... Un especialista tiene que determinar si estás en depresión, ¿no? Pero el hecho de externar la tristeza y todo llama mucho la atención de las personas. Sin embargo, también Alejandro al ser pues un cantautor, como que de repente sienten de más las cosas y las potencializan a otro nivel. Sí. Es de... Y mira, por ejemplo, la de Corazón Partido, la canción, ¿no? Uno escucha el tema y de repente cuando él habla de cómo surgió este tema, no tiene nada que ver. O sea, él estaba en Monterrey, en tu pueblo, hija, de gira, en un hotel que era muy alto, le tocó el sexto piso y ahí le dan pavor las alturas y de ahí salió Corazón Partido por el miedo a las alturas, que no tiene nada que ver con eso. A lo que voy es que lo que publiquen no forzamente tiene que ser lo que siente. También hay síntomas inequívocos cuando una persona tiene depresión, sin ser psiquiatra, sin ser psicólogo. Tú te das cuenta cuando una persona está inmerso en una profunda tristeza que lo percibió como una depresión, digo, sin ser especialista. Y el señor Sanz creo que estaba pasando momentos de enorme tristeza. Sí, y también con Rachel Valdés, su expareja, la más reciente, se había dicho que era por esta ruptura y él también se vio muy bien al salir de hablar y decir, no tiene nada que ver con esto ni con ella, estamos bien, es un tema mío. Y qué bueno también, quizás sea de manera de catarsis que pueda sentirse mejor el exponerlo, el recibir comentarios de vuelta que le puedan ayudar a encontrar sentido. A veces crisis existenciales, no sé, también pueden suceder. Se necesita mucho valor para eso porque si eres una figura tan importante como es el señor Alejandro Sanz, exponerlo y ponerte en el ojo del huracán para que los odiadores te peguen como piñata, está muy complicado. Y empatizar también con las personas reales.